¿Qué hubo les? Soy Emanuel, esto es Pura Aventura desde La Bufadora en Baja California y aquí nos están dando de probar la piña colada hay muchos puestecitos si notan aquí vamos caminando rumbo al lugar donde se perdió una ballena supuestamente y es el respiradero donde pegan las olas del mar en las rocas y es como un respiradero de una ballena y hay mucha artesanía aquí, muchos dulces es el elote loco y ahorita van a mirar lo impresionante que es donde pegan las olas del mar con las rocas y ahorita van a mirar lo están utilizando en países para combatir el hambre en África, en todo África wow, y la jacket de aquí de México tenemos pitayas, tenemos nanchis esta es para probar si wow wow chicas, ¿qué opinan de este vasito? ok, si no le gustó Eire wow este es el vasito de fruta de Pura Aventura este lleva pitaya, nanchis, dátil, yaca, nieve de yaca, nieve de guanábana y ya es todo y listo para seguir disfrutando la vida le falta su ciruelita y las chicas me van a ayudar a comerlo porque no me lo acabo le falta el chamoy y el chinuto ah, si le faltaba si es cierto bueno, se me cayó la ciruela pero este vasito se mira muy rico estamos haciendo el video aquí en La Bufadora en Baja California este lugar es espectacular y saquemos aquí mis amigas que se van a mirar en el canal claro que sí este video de La Bufadora ah, bueno aladita ahí, aladita uy, uy, uy este es vida amigos, un saludo para el mundo no, no lo he probado pero si se mira riquísimo vale más que así como está sepa, verdad? mhm esta rica, de verdad pura bendición muchas gracias ahí está, ahí está suscríbase ahí ahí se, suscríbase ahí y más recién ahí, más recién ya suscribimos otra amiga aquí wow tengo que ser bien realista que este vasito de fruta que me prepararon para pura aventura exclusivo está riquísimo es de Yaca de Nayarit tiene nances tiene ciruelas tiene de todo pásenla rico como se llama el canal pura aventura este es el ambiente de La Bufadora aquí en Baja California aquí son puras cuevas donde se esconde el agua en las rocas y la señora que toma las fotos y la fruta mírenla rica, rica y ahorita me voy aproximando a donde está el respiradero de agua y aire aquí en La Bufadora Canadá y Alaska salen flotas de ballenas para aquí para estos rumbos para Baja California porque allá está muy frío y aquí ya está más cálida el agua eso está bueno normalmente cuando el mar está bravo esta sí está buena la Bufadora tiene una historia según dice la leyenda que una manada de ballenas de rumbo de Canadá de Alaska del norte una ballena chica una baby ballena desapareció de la manada y quedó atrapada aquí en estas rocas y pidiendo auxilio queriendo salir de ahí empezó a respirar profundo y profundo en busca de auxilio para ver si la miraban las otras ballenas y como no la encontraron bueno salieron y es por eso que siempre suena como que aúlla el mar cuando pega con las rocas y respira como aire y agua aproximadamente cada minuto según esa es una de las historias de la Bufadora guau eso se mira bueno almejas gratinadas con camarón al estilo guau rico de gallo rico de gallo un poquito de mantequilla margarina y queso manzarela queso manzarela y ya la ponemos aquí la parrilla guau ¿qué es la buena? esta esa ok ¿de qué es esta? son almejas gratinadas almejas cardinadas al estilo guau vamos a utilizar aceite de olivo si esto es la soya y el salto de inglesa guau porque están buenísimas aquí cocinan pero riquísimo las almejas estilo gufadora están super buenas y vamos a presenciar la danza de los aztecas que huele esto es pura aventura desde la bufadora baja california ¿qué es la